...clasificatorio de los torneos bonaerenses Pehuajó activa en una actividad muy intensa desde luego y hace pocas horas estuvieron disputando palmo a palmo clasificatorio y quién es el responsable de esta presentación Walter Lecosta, te digo buen día, ¿cómo estás? Hola Bobby, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, yo bien y bueno, esperando los informes que son siempre muy positivos y nuestro deporte siempre vigente gracias al esfuerzo de ustedes, ¿eh? Sí, bueno, realmente ayer ha sido una jornada más que positiva porque los tres equipos o de los cuatro equipos que se presentaron tres clasificaron al Inter en la escuela o el Colegio San José en categoría cadetes y menores clasificaron para la instancia, diríamos, la última que es la Inter y el equipo del Club Estudiantes, Damas también, y bueno, el que cayó lamentablemente fue Madero pero bueno, acá hay que hacer un punto y comentarte de que Francisco Madero participa creo en esta instancia por primera vez una instancia regional así que realmente a mí me sorprendió me gustó mucho la participación de de Francisco Madero con los chicos de ahí del lugar en un deporte que por ahí es medio complejo y que bueno, está bueno de que haya aprendido un poco el voley para que se pueda jugar ahí, ¿no? la verdad que hicieron un digno papel con un equipo que clasificó para el Inter como Enderson que viene trabajado hace mucho tiempo Sí ¿Qué más tenés? y después, bueno, en el día de hoy Bavi, hoy estamos con con el Humboldt de la escuela normal en el Club Defensores donde los chicos en la categoría menores van en busca de la clasificación días pasados se clasificó en Enderson con el Humboldt también de la escuela normal mañana también tenemos Humboldt juvenil el acretismo que teníamos para el jueves en Lincoln fue suspendido por fuerza mayor, no sabemos por qué pero bueno, ha pasado para el 31 y la semana pasada nosotros hicimos el local nuestro de atletismo que salió con realmente muy bien agradecer obviamente a Adrián Crespo con su cátedra a todo el instituto al instituto también hay que agradecerle a Graciela Paz también que colaboran permanentemente con lo que es planilla porque hay un trabajo que por ahí no se ve Bavi que es la parte de jueces, planilla, todo para que esto salga bien después están a jugar y sale todo bien pero hay un trabajo previo que permanentemente el instituto de educación física nos está dando una mano así que súper agradecido y bueno, y esto continúa Bavi hay que seguir la próxima semana tenemos la clasificación de abuelos el 22 de agosto donde se va a llevar a cabo en Enderson ahí los abuelos que clasifiquen van a Mar del Plata llevamos 22 así que por ahí en varias expresiones del deporte van, ¿no? sí, sí, sí se reúne toda la región ahí y bueno, nosotros tenemos en casi todos los deportes participantes nos faltan en algunos pero bueno en lo que es juego de salón y algunos juegos como sapo, tejo todo eso estamos estamos prendidos, ¿no es cierto? ¿Tenés algo más? No, Bavi, después bueno continuar estamos ya preparando la fiesta del Día del Niño y bueno estamos ahí Te pregunto una ¿seguís algo la alternativa de los Juegos Olímpicos? Sí, por supuesto palmo a palmo anoche estuvimos mirando lo que puedo cuando llego de noche o por ahí en algún ratito que estoy en casa a la tarde trato de mirar realmente está buena la actuación nuestra es hermoso Sí, gran notación en básquetbol, en rugby en... Sí, el tenis el tenis el voley que le ganó el último campeón olímpico Sí, bueno después también por ahí ayer creo el domingo perdón el domingo o el lunes no recuerdo bien el seleccionado de voley femenino pierde con Brasil Pero ahí no más Ahí, claro que son selecciones bicampeonas olímpicas y en el voley mujeres se está creciendo mucho hay entrenadores por ejemplo el entrenador de las mujeres era el ayudante del entrenador de varones Mirá vos Y bueno y también para que la gente sepa el médico de la selección argentina de voley gol es un peguajense No, médica Es Aldo Busto Aldito ¡Ah, pa! Sí, claro que tenés razón hijo del popular Gordo Busto De Aldo Busto No, no sería el nieto El nieto Mirá vos cuántos años Un extraordinario jugador de Vázquez y de Jambos Sí Y bueno un médico muy destacado Él no lo dice porque es muy humilde pero yo me voy a encargar de decirlo de que es un fenómeno como médico y a su vez es el médico de la selección argentina creo que se van turnando no sé si está ahora en Río pero sí que hace la gira europea con la selección así que para nosotros y los que lo conocemos a Aldo Chico es un orgullo tenerlo ahí ¿no? Y de Del Potro venía a hablar Del Potro también O sea Descomunal se están dando muchas cosas está bueno aparte vos mira lo que miraste todo tiene nivel para ver o sea vos ves qué sé yo es grima y bueno es hermoso ver o sea todos los deportes bien jugados técnicamente son lindos hasta el ping-pong que se nombra si si y anoche estaba mirando el levantamiento de pesa mamma mia mientras se levantaba una barra de esa es descomunal si si tremenda parte a mí me gusta el deporte de levantamiento la concentración porque si no levanta es tremendo tenemos un fútbol a las 13 hoy si si bueno ahí tenemos que ganar porque el empate no nos sirve no nos sirve para nada por la diferencia de gol así es pero bueno esperemos ganar fue una selección que se hizo rápida a dedo a dedo pero bueno hay veces que cuando no hay tantas estrellas por ahí se puede dar si más allá más allá del primer partido que no más la diferencia de dos goles en ningún momento existió no no mereció para mí no mereció perder el primer partido pero bueno los primeros partidos siempre uno está nervioso juega mal si pero bueno ojalá le vaya bien a Lorticochea y a Calderón Calderón ha venido lo hemos traído con la municipalidad a dar clínicas de fútbol Calderón es el hermano de diríamos del jugador del famoso claro Gabriel Humberto si 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 así que bueno esperemos que nos vaya bien porque es lindo ver o ver como el otro día cuando el pareto la judoca la chiquita si te emociona y ver la bandera y ver de ellos el espíritu porque en esto no hay dinero en esto no 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 hay yo le digo la única virtud que tienen los juegos olímpicos gran virtud es que ganás y sos campeón toda la vida porque el juego olímpico no se pone o los títulos olímpicos no se ponen en juego exactamente mirá años atrás te cuento una anécdota nosotros habíamos traído a Esteban de la Fuente que fue un ex basquetbolista obviamente de selección argentina y nos contaba que bueno ahí comen todos juntos no es que o sea están mezclados por ahí de repente vos estás con no sé enfrente con con un jugador de básquet salvo los americanos que estaban aparte por el tema del cuidado diríamos de atentados y todo él Esteban estaba almorzando y enfrente la tenía Tefi Graf en frente en la mesa misma la famosísima la tenista obviamente y ella le pregunta qué hacía él o sea qué deporte y él le dice básquet y después él le pregunta y vos como que no la conocía ¿no? pasan esas cosas que de repente estás frente a un monstruo del deporte mundial y de repente eso debe ser también muy lindo es como una amedota que una vez Oscar Gallo fue a mirar un auto en la ruta y dijeron ¿usted sabe algo? le dijo el dueño del auto cuando le dijo yo soy Oscar Gallo y se quería morir muy buena Bavi Walter un abrazo gracias Bavi el honor como siempre hablar con vos realmente me siento muy a gusto gracias un abrazo grande gracias un buen día buen día así estamos en contacto tuvimos pero nos dio una amplia información Walter Acosta sobre los clasificadores gracias